La tranquilidad del viernes en la escuela secundaria Santa Fe de Texas se desvaneció a las 7 y 55 de la mañana cuando se escucharon disparos. Un estudiante de 17 años, identificado como Dimitros Pagurtsis, entró a la clase de arte de uno de los salones, gritó sorpresa y comenzó a disparar. El pistolero le arrebató la vida a varios estudiantes y a una maestra. Según las autoridades, el sospechoso llevaba una escopeta y un revólver que pertenecía a su padre. Los investigadores encontraron explosivos caseros hechos con tubos y ollas de presión en varias zonas del edificio escolar y fuera del campus, alertando a los presentes que no tocaran nada sospechoso. Alrededor de una hora después del tiroteo, las autoridades detuvieron a Dimitros. Por ahora se sabe que el joven asistía al grado duodécimo en la escuela Santa Fe. Y en una publicación en su cuenta de Facebook, que ya fue cerrada, mostraba una camiseta negra con la frase, nací para matar. Además, en una cuenta de Instagram bajo su nombre, había solo tres fotos publicadas de armas de fuego y un animal muerto. En esa cuenta, solo seguía páginas vinculadas a armas y al presidente Donald Trump. Tras el tiroteo, las autoridades emitieron una orden de registro en la casa y el auto del sospechoso, tomando la precaución necesaria por el temor a encontrar más explosivos. Y el gobernador de Texas dijo que en sus diarios encontraron escritos sobre su intención de cometer el tiroteo y luego suicidarse. En estos momentos, el joven se encuentra en la cárcel de Galveston, acusado de homicidio y sin derecho a fianza. Y el presidente Trump envió sus condolencias y dijo que hará lo posible por mantener las armas alejadas de las manos incorrectas. Y Michelle, pues la graduación de los estudiantes de cuarto año estaba pautada para mañana en el auditorio de la escuela. Y es verdaderamente lamentable que estos jóvenes, en lugar de estar celebrando y pues compartiendo historias de buenos recuerdos, como se supone, pues ahora están de luto. Definitivamente y lamentablemente una vez más, vidas inocentes han sido truncadas por la violencia y la celebración de los graduados, como bien dices, fue empañada por el luto y por el dolor. Se necesitan oraciones, sí, pero más acciones urgentes en las escuelas de este país. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Michelle.